La clase alta casi nunca pierde y la clase baja no tiene para pagar. Entonces la fiesta siempre, 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 siempre en la Argentina la paga la clase media. Y para colmo las fuerzas del cielo se olvidaron de la clase media. Marcelo Longobardi te va a leer un texto que describe a este gobierno y cuenta cuál es el plan contra la clase media. Para entender todo esto voy a leerles un texto. Es un texto que pertenece a un escritor y periodista que se llama Marcelo Gioffre. Dice así, este gobierno repudia casi todos los valores republicanos. Odian los contrapesos del Congreso. Odian cualquier advertencia del periodismo, al que estigmatizan y trafican. La clase media está siendo demolida en un sistema que con ingresos congelados y gastos crecientes la obliga a desmantelar todos sus ahorros en dólares. ¿Cuál es entonces el modelo hacia el cual va este gobierno? ¿La sociedad abierta o un corporativismo de clóset? Crecimiento pero no progreso. La utopía no es Canadá, es Nigeria. Bueno, yo siento que desde el gobierno tienen un perverso disfrute de ver cómo la clase media vende sus ahorros para pagar el alquiler, las tarifas y los impuestos. La clase media no ve el cielo. Esta mujer me partió al medio. Es una jubilada que pagaba 20.000 pesos de luz y ahora le llegó la boleta y tiene que pagar 304.000 pesos. Es súper injusto que siempre pierda la clase media. ¿Cuánto le vino de luz, señora? 304.000. ¿Cuánto pagaba antes? 20.000. 20.000 pesos. Si ahora tiene que pagar 300.000 pesos y es jubilada. ¿Verdad? Sí. Para jubilada. ¿Aquí está la boleta? Acá está la boleta. A una jubilada le vino 304.000 pesos donde pagaba 20.000 pesos. Bueno, según mi ley, esta mujer no la ve. ¿De qué superávit fiscal le podés hablar a esta mujer que tiene que usar casi toda la guita de la jubilación para pagar los impuestos? ¿Cómo hace esta mujer para comer y comprar los medicamentos? Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la casta y no la gente. ¿Quién lo va a pagar, Javi, a ese ajuste? El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política. La política y sus socios, no lo paga la gente. Es súper, súper clave que lo aclares. La gente tiene clara. A ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes. Lo paga la casta. O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer, los que están recibiendo el plan, los que están en el norte. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la política y todos sus socios, eso la van a pasar, entran en carestía. Bien, exacto. Sí. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Bueno, presidente, cuéntele ese versito a los millones de argentinos a los que no les alcanza para pagar las expensas. El ex titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Armando Pepe, dijo que hay edificios en los que solo 4 de 10 vecinos pagan las expensas. 4 de 10. Las expensas viajan por autopista y los salarios por colectora. Por eso los edificios están más mugrientos y cada vez hay menos mantenimiento. La vida se volvió muy cara y en plata. Encuesta, el 62% de la gente tiene miedo de quedarse sin empleo o que alguien de su familia lo pierda. La clase media está agarrada de un pincel. Sabe que si pierde el laburo inmediatamente se convierte en pobre. Me pregunto por qué el gobierno elige a la clase media como enemiga. Los subsidios a las tarifas y los impuestos eran como el plan social que cobraba la clase media. Y hasta eso le sacaron. Estos son los aumentos de noviembre. Alquileres, 227%. Taxis, 50%. Agua, 4%. Prepagas, 7%. Servicio doméstico, 6%. Luz, naftas. Todo sube menos los sueldos. Lo loco es que la obra social te aumenta pero te saca servicios. La Nación dice, prepagas y obras sociales. Solo médicos de la cartilla podrán prescribir remedios y estudios en algunos planes. Y tengo este tuit que siempre menciono, de Álvaro de la Madrid. Las prepagas cuestan una fortuna y exprimen el presupuesto de millones de familias. Encima, ahora el gobierno les concede limitar la cobertura a los afiliados. Ninguna medida que toma el gobierno es buena para los jubilados y para la clase media. El legislador porteño Hernán Reyes dice que si estás enfermo, el gobierno te deja afuera. Esta es otra medida a favor de las prepagas y en contra de la gente. Ahora los enfermos crónicos, afuera. Con esta decisión del gobierno no vas a poder tener un médico de confianza, de cabecera, para seguir tu tratamiento. Están empujando a que los afiliados tengan que optar por planes más caros o caerse del sistema. Escuché a Eduardo Feynman que te cuenta cómo la crisis afecta a la clase media. El 52% de los argentinos contrajo deudas, cambió las marcas de consumo, se obsesiona por las promos y achicó sus gastos. La clase media no va al cielo. Todo esto tiene que ver con el sufrimiento o el achique de la clase media. Ustedes que nos están escuchando, ¿no? Compras más chicas, cambio de marcas y obsesiones por las promos. El 83% de los argentinos achicó sus gastos. Es mucho, ¿no? El 83% abarató sus consumos por la crisis. Muchos abandonaron sus marcas favoritas para ahorrar. El 83% de los argentinos redujo o eliminó la compra de productos habituales en sus compras. Sustituyó sus marcas preferidas por otras más baratas. Alterna las tiendas. Tiene una suerte de compra esquizofrénica en busca de mejor precio. Los dos rubros más castigados son los artículos de tocador y la cosmética y también las bebidas en general. Dejó de comprar o compra mucho menos. ¿Qué productos o categorías de consumo masivo retrocedieron más? Bueno, la carne vacuna el 45%. Los snacks, las papas fritas, el 41%. Los postrecitos y helados, el 41%. Los yogures, el 40%. El chocolate, el 39%. El aceite de oliva, el 39%. Las golosinas, el 38%. Y las gaseosas, el 37%. El 48% de los argentinos considera que la capacidad de consumo de su hogar es peor o mucho peor. Claro. 48%. El 62% interpretó que los ingresos de su hogar se encuentran por debajo de la inflación. El 48% tuvo que usar sus ahorros para pagar gastos cotidianos. El 52% de los argentinos contrajo deudas. El 41% no realizó gastos suntuarios. Esto no es por la compra de bienes de lujo, sino golosinas, chocolates, caramelos o alguna gaseosa. Bueno, es claro que están matando a la clase media, al laburante que no vive del plan, al pibe que trabaja y estudia. Esa familia que ya se olvidó de ir a comer afuera y que no puede ni pagar el cable. Éramos un país de clase media y ahora tenemos 53% de pobres. Estamos tan mal que la gente usa la bici para ahorrarse el bondi, porque la plata no les alcanza. En medio de un año el boleto de colectivo aumentó un 600% y el subte 846%. La clase media no va al cielo. ¿Usás la bici para ahorrarte el colectivo, como hace tanta gente? Sí, 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 todo el tiempo. Todo el tiempo y, bueno, trabajo en Capital y todos los días en el ciclo. ¿Y sabés cuánto te ahorrás al no tomar colectivo gracias a la bici? Fácil, 70 lucas al mes. Voy en tren, la cuelgo. Ese es mi modo de manejarme. Y ahorrarte unos mangos. Y ahorrarme, sí, sí. Es más, ahora no pago, porque si no, no llego a fin de mes. No es un desastre, no sé qué va a pasar acá. ¿La bici para qué la tenés? ¿Para ahorrarte el bondi? Sí, para ahorrar. Porque no me alcanza si nada, no llego al mes. En menos de un año, el boleto de colectivo aumentó 600% y el subte, 846%. Por eso, muchos trabajadores cambiaron su manera de viajar. La clase media está muy golpeada y nadie le tira un salvavidas. Entonces la gente va al laburo en bicicleta para ahorrarse el bondi. Bueno, por lo que contaban, serían aproximadamente unas 70 lucas al mes. Es un montón de guita. Estamos ante el fin de la clase media. ¿Cuál es la zanahoria que te motiva a vos que me estás escuchando para seguir peleándola? ¿Creen que esto va a mejorar? ¿Piensan que la clase media volverá a tener guita en el bolsillo para darse algún gusto? Antes era al supermercado, era un paseo. Ahora es una película de terror. La gente dejando los productos en la caja porque no les alcanza y pasando una tarjeta tras otra porque la cajera te informa que el saldo es insuficiente. Este gobierno tiene mucha macro, pero poca micro y no ven a la gente. Por eso sacan vetos contra los jubilados y los universitarios. La clase media no va al cielo.